Oye, General, hay que revisar el tema porque recuerden que los grupos delincuenciales se financian mucho del tema del robo de combustible y ya habían bajado muchísimo y vemos un pequeño incremento que, digo, no es que sea todavía alarmante, pero que es bueno que ahorita lo señalemos y que se ponga ahí, se apriete para que podamos volver a bajar ese delito.